¡Largaron el premio Team Guys! Más abierta se viene desempeñando el 8, Paradise Island. Pasan por la señal de los 500 metros. Con el 10, Sweet Bullet como puntera mantiene ventaja. Son el 4, Espeleta, cerca del 3, Promotion. Más abierta lo viene haciendo el número 6, Serena. Larga tropezada abierta lo viene haciendo el número 11, Señora Susana, descuentan ya los últimos 250 metros de carrera. Con el número 10, Sweet Bullet en la vanguardia mantiene ventaja. Son el 4, Espeleta, abierta. Carga número 6, Serena. Último 50 metros de carrera continúa luchando cabeza a cabeza por dentro. El número 10, Sweet Bullet abierta. Carga rápidamente el número 6, Serena. Y cruzólo en el disco.